100% carguado Hay acuchado de Víctor Fajardo Es el Ruso en vivo Gracias a por amor En el complejo Santa Rosa He visto ciertos hogares que sus hijos tienen miedo Cuando su padre llega borracho Por debajo de la cama Por debajo de la mesa No saben dónde esconderse Por debajo de la cama Por debajo de la mesa No saben dónde esconderse Un niño llora en la escuela El profesor lo consuela ¿Por qué lloras, angelito? ¿Por qué no tengo un cuaderno? ¿Por qué tengo mucha hambre? Mi padre sigue borracho ¿Por qué no tengo un cuaderno? ¿Por qué tengo mucha hambre? Mi padre sigue borracho Para todos borrachitos así como yo, como el Ruso Si tomamos Todo esto que nos gusta el trago Y no por ellas Si yo no lo he salido Un niño llora en la escuela Un niño llora en la escuela El profesor lo consuela ¿Por qué lloras, angelito? ¿Por qué no tengo un cuaderno? ¿Por qué tengo mucha hambre? Mi padre sigue borracho ¿Por qué no tengo un cuaderno? ¿Por qué tengo mucha hambre? Mi padre sigue borracho Mi padre sigue borracho Esta es la historia De cierto borracho No son responsables De sus pobres hijos Mientras van tomando Cerveza tras cerveza Sus hijos llorando En su mal momento Vamos Eduardo Pasco Gabriel Ceballos Arriba Fajardo Arriba Fajardo ¿Y dónde está la gente de Huancasanco? Ha llegado la gente de la selva central De Sartico Hay dos lindas chicas de Pichanaki Una para ti, Ruso La otra para mí ¡Escoge! Así, así Así, así Así, así Muévete, muévete, muévete Muévete Eso sí Eso sí Rosalindos Para bailar Para gozar Para vacilar Toda la noche Pasito, pasito, pasito Para adelante Pasito, pasito, pasito Para atrás Esa guitarrita ¿Cómo te vacilas, nena? Más tarde El castigo Va, 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 va ¡Rosalindos Javia! Agradece al Perú entero Por su presencia En este gran concierto Gracias A buen amor ¡Pu報導! TNo No 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 ¡Gracias!